En Kaiser University, el programa de Ingeniería de Software está diseñado para llevarte al siguiente nivel en el mundo moderno. Con la reciente actualización del pensamiento, las constantes mejoras en el contenido y las metodologías de aprendizaje, he logrado sentirme más cómodo y satisfecho de haber elegido el reto de estudiar Ingeniería de Software en Kaiser University. Escoqué Ingeniería de Software en Kaiser por su enfoque internacional. Saber de que mi título va a ser reconocido en cualquier parte del mundo me da confianza y más seguridad para mi carrera profesional. Lo que realmente destaca de este programa es un enfoque práctico y experimental. Desde el comienzo trabajamos con proyectos reales, aprendiendo a solucionarlos con tecnología de vanguardia y desarrollando pensamiento crítico. Participar en proyectos y competencias de software ha sido increíble. Kaiser University nos proporciona oportunidades únicas para colaborar con estudiantes y profesionales de todo el mundo. La Ingeniería de Software es más que programar, es crear soluciones que impactan vidas. ¿Estás listo para dejar tu marca en el mundo tecnológico? ¡Inscribe tu futuro hoy!